Buenas noches, la Unión África-Ceutí consiguió una importante victoria en la pista del Móstoles en partido aplazado disputado ayer martes. En un encuentro muy serio, los unionistas fueron superiores al conjunto madrileño y se mantienen muy cerca de los puestos de play-off de ascenso. El Ceutí venció en la cancha del Ciudad de Móstoles en el partido de la decimoctava jornada de segunda división de fútbol sala aplazado en su día por positivos de COVID-19 en el conjunto caballa. Los de Tomás de Dios se desquitaron del sabor agridulce que les había dejado el partido del domingo en Alcalá de Henares ante el filial del Movistar Inter, en el que fueron siempre por delante en el marcador y terminaron empatando a cuatro goles. El equipo ceutí sabía que se jugaba mucho en Móstoles para no perder comba con la cabeza y realizó un partido muy serio en el pabellón Villafontana, donde se adelantó en la primera parte con un gol de Hugo Alonso de falta directa a los nueve minutos. En la segunda parte el Ceutí llegó a ponerse con una ventaja de tres tantos tras anotar Manu Orellana en el minuto 25 de falta directa y Huecasas en el 31 a la contra. Pese a que los locales acortaron diferencias, el portero Dani Cabezón hizo el cuarto en el minuto 38 desde su área y los mostoleños anotaron de doble penalti el definitivo 2 a 4 ya en el minuto 39. El partido no pudo ser ofrecido a través de la web de RTVE Ceuta porque el Móstoles nos negó a última hora la autorización que nos había concedido para realizar dicha emisión. Con esta victoria el Ceutí se coloca en la sexta posición con 30 puntos, empatado con el Ejido Futsal que es quinto y que abre los puestos de playoff de ascenso tras vencer este martes en su aplazado ante Lopa Rulo Ferrol por 3 a 6. Los ejidenses con mejor diferencia de goles que el Ceutí tienen aún un partido pendiente. El equipo unionista volverá a jugar este sábado aunque ya en su casa en el Guillermo Molina ante el Menjí Bargíenense a partir de las 7 de la tarde. El jugador de la Unión África Ceutí Everton se ha convertido en el máximo realizador del conjunto Ceutí esta temporada acumulando más goles que encuentros. Concretamente ha anotado 14 dianas en 13 partidos. El brasileño lleva ya más tantos que la pasada campaña en la que convirtió 10. Repasamos algunos de sus goles en la presente temporada. ¡Gol! 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 ¡ Y a cinco días del cierre del mercado invernal, la agrupación deportiva Ceuta da por cerrada su plantilla para lo que resta de temporada. Salvo movimiento de última hora, la intención del club que preside Luay Jamido es quedarse con los mismos futbolistas que mantienen al equipo en puestos de play-off de ascenso cuando ya ha dado comienzo la segunda vuelta. El Ceuta no tiene previsto mover ficha. A falta de cinco días para que el próximo lunes 31 de enero se cierre el mercado de invierno, la idea del club blanco sigue siendo quedarse con los mismos jugadores que comenzaron la temporada el pasado mes de agosto. Los jugadores, el que sale cumple, el que está cumple, el que sale de revulsivo cumple y entonces tenemos que tener claro que cuando las cosas van bien en todos los ámbitos del club lo mejor es no tocar y seguir adelante tal como vamos. Si vamos al mercado a buscar gol tiene que ser algo que mejore muy mucho lo que tenemos en casa y creo que eso a estas alturas es complicado. Recuperando a Pito creo que tenemos el gol que necesitamos porque si Pito no estuviese en el Ceuta y yo tuviese que ir a fichar a un delantero en diciembre iría a firmarlo a él. Así se manifestaban semanas atrás el director deportivo y el presidente del Ceuta y su planteamiento sigue siendo el mismo a día de hoy. Solo alguna operación de última hora muy interesante podría hacer cambiar de opinión a los responsables del club blanco que tras la recuperación de Álvaro Tellis y Pito Camacho también esperan poder contar en breve con el lesionado Isma Looba. El que también sigue convaleciente es el joven Aisar, aquejado de un edema óseo en el tobillo derecho y al que este miércoles se le ha realizado un tag para precisar el estado de la lesión que le mantiene fuera de los terrenos de juego desde hace varias semanas. En concreto el media punta y extremo caballa no juega desde el pasado 12 de diciembre cuando el equipo blanco empató a dos goles en el campo del San Roque de Lepe. El entrenador del Ceuta B, Miguel Ángel Berlanga, ha conseguido imprimirle a su equipo un cambio radical pasando de ser un conjunto que concedió en las primeras nueve jornadas 16 tantos a solo encajar seis en las últimas 12. Hay que darle el mérito al Ceuta B que no tiene nada que ver con el de la primera vuelta. El trabajo que ha hecho Miguel Ángel Berlanga en este tiempo yo creo que ha sido muy muy bueno. Se han reforzado además muy bien. Los chavales jóvenes han hecho un grandísimo partido, han competido genial. En estos términos se expresaba este domingo el técnico de Lutrera, Francisco Cordero Rubio, tras su victoria en el Alfonso Murube frente al Ceuta B. Y es que Berlanga ha conseguido imprimir un cambio radical en sus jugadores pasando de ser un equipo vulnerable defensivamente en las primeras jornadas a no encajar más de un gol en un partido. Desde el pasado 31 de octubre en la jornada sexta contra el Jerez, donde recordemos encajó un contundente 5-0. Desde entonces, solo Lutrera el pasado domingo ha conseguido materializar más de un gol en un partido en la portería del Gato Romero. Y es que concretamente hablamos de que el Ceuta B encajó tres de cada cuatro goles que ha recibido hasta ahora en las primeras nueve jornadas de Liga. Exactamente en este tramo de la temporada recibió 16 de los 22 goles que lleva en contra. En las doce jornadas restantes hasta ahora, solo ha encajado seis tantos. Un cambio radical en lo de Berlanga que ha conseguido asentar al equipo en la mitad de la tabla con ocho puntos de ventaja sobre el descenso. El propio entrenador reconoce este cambio y habla también del cambio táctico del equipo que le ha permitido afrontar los encuentros con más valentía y madurez. Nosotros sabíamos que con el transcurso del campeonato la gente joven y la gente que estaba debutando se vaya sentando en la categoría. Es verdad que iniciamos con un estilo de juego y con un sistema de juego totalmente distinto al que estamos aplicando ahora. Simplemente por eso, porque vemos que la gente está preparada, hay gente que ya ha dado ese paso al frente, hay gente que también lo va dando y que somos capaces de ser protagonistas en los partidos y de disputarle a cualquier rival los puntos. No es más, al final es el transcurso de la jornada. Una mejoría en el conjunto filial que reconocen también uno de los veteranos del plantel como es polaco y el pichichi, Iván Breñec, que aprovecha también para hacer autocrítica. Totalmente, el equipo ha mejorado muchísimo y no se ve en los partidos ya de esto, sino en toda la línea. Yo creo que el partido de Jerez allí fue un punto de inflexión y a partir del equipo se ha hecho más equipo, se ha hecho más a la categoría. Sí, la verdad que el crecimiento del equipo está siendo bestial hacia arriba, pero no quita que no podemos dejarnos puntos, aunque sean equipos de la parte de arriba de la tabla, tenemos que competir más en casa, pero sí, la verdad que el crecimiento del equipo está siendo muy bueno. A pesar de este ascenso en el equipo, tanto Berlanka como Polaco también son conscientes de que deben seguir mejorando para conseguir el objetivo de la permanencia. Pero al final, en momentos muy puntuales, nos aparece todavía ese atisbo de filial todavía, de gente joven, son situaciones que un equipo veterano o equipos con más experiencia saben gestionarlas. Pequeños detalles estos que nos penalizan muchísimo, hacemos muchas cosas bien, hemos mejorado muchísimas cosas, pero estos pequeños detalles los tenemos que corregir porque si no, nos va a costar, nos va a costar bastante. Con el gol del pasado domingo, el delantero del Ceuta B, Iván Berenié, suma ya seis dianas con el conjunto de Miguel Ángel Berlanka, siendo el máximo goleador del filial y por delante de Reina y Raillo del primer equipo que llevan cuatro tantos esta campaña. Yo lo que puedo ayudar al equipo, tanto ofensivo como ofensivo, metiendo goles o con lo que me pidan contento, pero el gol ha sido una asistencia de Nacho y si meto y no ganamos, el gol no sirve de nada. Así que sí, contento por el gol, pero qué triste por la derrota. Sabor agridulce el que le quedó a Iván Berenié tras anotar el tanto que puso por delante al Ceuta B este domingo en el Murube frente a Lutrera. El delantero se mostraba contento por el gol tras salir de la segunda parte, pero decepcionado con la derrota de final de su equipo. Y es que Berenié hablaba así tras ser preguntado acerca de sus méritos para contar con más oportunidades con el primer equipo del Ceuta, estando en una buena racha goleadora, siendo el pichichi del final con seis tantos lo que supone haber materializado más de la mitad de los tantos de su equipo. La Federación Andaluza de Fútbol ha dado a conocer la actualización del protocolo para la solicitud de aplazamientos de partidos con motivo de la COVID-19. A partir de ahora, para solicitar el aplazamiento de encuentros, será necesario acreditar, mediante documento oficial emitido por los servicios sanitarios o por un sanitario colegiado, la existencia de un mínimo de tres positivos en el caso de la Tercera División y la Liga Nacional Juvenil, debiendo darse cuenta de las incidencias en el mail habilitado por la Andaluza y en la plataforma COVID-19 de la Federación Española. Esta medida afecta al filial del Ceuta de Tercera y al Polillas Juvenil. Tras las dos derrotas del fin de semana, el club natación caballa buscará un doble triunfo en las próximas jornadas ante Brains y Poblenou, para no complicarse la clasificación para el playoff de ascenso. Paco Molina sigue siendo baja. La doble derrota del caballa este fin de semana ante Sevilla y Premia complica las opciones de ascenso del conjunto Ceutí, todavía con posibilidades más que factibles de clasificarse para el playoff de ascenso. Para ello, y si no quiere complicarse la existencia, debería ganar los dos próximos partidos ante los dos últimos clasificados, Brains fuera y Poblenou en casa. Vamos a tener que ganar los dos próximos enfrentamientos si queremos estar en el grupo de arriba. Estas dos victorias son contra dos rivales, que uno de ellos, Sevilla, va a estar en el grupo de arriba, con lo que son tres puntos menos que vamos a arrastrar a ese grupo. Y contra Premia, que ahora tiene enfrentamiento directo con Granollers, nosotros también tenemos enfrentamiento con Granollers, y dependiendo de los resultados que hagamos contra los dos últimos clasificados, este fin de semana contra Brains en Madrid y la semana que viene contra Poblenou aquí en Ceuta, pues estaremos o no en el grupo de arriba. Los cuatro primeros equipos de cada grupo lucharán por el playoff de ascenso y los tres últimos por no perder la categoría. Actualmente los de Sergio Aguilera son cuartos con los mismos puntos que el tercero, Premia, y uno por encima de Granollers, quinto clasificado. Los puntos obtenidos durante la liga regular ante los equipos con los que se comparte grupo se acumulan en la siguiente fase. De ahí la importancia de los resultados en los enfrentamientos directos. Yo creo que lo físico nos vamos recuperando. Lo emocional es lo difícil de recuperar, sobre todo cuando la dinámica del equipo era muy buena. Solo habíamos perdido el partido de Montjuic allí. Y bueno, pues eso va a ser lo más complicado de solucionar, porque ahora entra la presión de que tenemos que ganar este fin de semana sí o sí, ya no solo para estar en el grupo de arriba, sino por el hipotético caso de que estuviéramos en el grupo de abajo, esos puntos estuvieran en nuestro casillero y no nos complicáramos la vida. Así que ahora cada partido es decisivo y tenemos que disputarlo al 100%. El boya Paco Molina, aquejado de una infección de apéndice, seguirá siendo baja en las filas del Club Natación Caballa. Paco esta semana todavía está de baja, incluso no puede ni venir a entrenar. Yo, por las noticias que tengo, sigue medicándose, tomando antibiótico para que le baje la infección. Y en el momento que, pues, este viernes creo que le hacen una ecografía otra vez para ver cómo está el apéndice y los órganos de alrededor y si él ha bajado la infección de pus. Y en función de lo que le diga el médico, pues, a lo mejor puede empezar la semana que viene a entrenar de manera paulatina y muy sosegada. Pero Paco todo hace indicar que esta primera fase, los tres partidos que quedan de esta primera fase, no los va a poder jugar. El Caballa se desplaza este fin de semana a Madrid para medirse al Colegio de Brains, que ha aludido el farolillo rojo tras vencer la pasada jornada en la piscina de Poblenou. Y este fin de semana está programada la celebración de la quinta jornada de la Liga de Fútbol Sala de Tercera División. Se disputarán dos partidos el sábado por la tarde en el pabellón La Libertad y uno el domingo en la pista de Fuerte Mendizábal. La Comisión de Fútbol Sala Nacional y aficionado de la Federación de Fútbol de Ceuta ha programado para este fin de semana la quinta jornada del Campeonato de Liga de Tercera División de Fútbol Sala en su grupo XXII. Dos encuentros se disputarán el sábado en horario de tarde. El primero de ellos se enfrentará a la Unión África Ceutí al Club Deportivo Puerto a partir de las 17 horas. Y a continuación, a las 19 horas, harán lo propio el Natación Ceuta y el Sporting Atlético. Ambos choques en el pabellón La Libertad. Ya el domingo la pista de Fuerte Mendizábal acogerá el enfrentamiento entre el Ceuta Dos Mares y el Club Deportivo Ceuta. Esta jornada descansa el Ceuta United. La clasificación tras las cuatro primeras jornadas está encabezada por el Sporting Atlético con seis puntos en tres partidos. Segundo es Natación Ceuta con seis puntos en dos encuentros. Le siguen con tres puntos Ceutí, Ceuta, Puerto y Dos Mares. Aunque los unionistas por delante ya que solo han disputado un partido. Por dos de los portuarios y el Ceuta y tres del Dos Mares. Cierra la clasificación el Ceuta United todavía sin estrenar su casillero de puntos tras tres encuentros jugados. Y un último apunte antes de terminar el aforo en los recintos deportivos para eventos multitudinarios. Se mantiene como hasta ahora, 75% en espacios abiertos y 50% en cerrados. Así lo ha respaldado el consejero de Sanidad Alberto Gaitán en la sesión de hoy del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Es todo, volvemos mañana con más deporte. Buenas noches. Buenas noches.